Alca en el cielo, un águila verde, audaz genera, en vuelo triunfa, un águila verde, audaz genera, en vuelo triunfa, 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 audaz genera, audaz genera, en vuelo triunfa,audaz genera, El sol nacida, el amor de Dios Es la manera de la pandemia El sol nacida, el amor de Dios El sol nacida, el amor de Dios El sol nacida, el amor de Dios